Piensa por un segundo, cuánto tiempo seguido llevas con el teléfono en la mano en este instante. Quizá tomaste el celular y terminaste aquí, leyendo Noticias Mundo, porque te llegó una notificación de alguna red social, contestaste un mensaje y te quedaste atrapado dando vueltas un rato en Facebook. O puede ser que lo empezaras a usar porque recibiste una llamada, o simplemente porque no tenías nada mejor que hacer. Para cuidar tu salud y rendimiento en el trabajo o los estudios, los expertos recomiendan preguntarte si estás pasando más tiempo del debido navegando en las redes sociales. Por eso, Facebook e Instagram anunciaron este miércoles que están lanzando un sistema que permite al usuario verificar cuánto tiempo han pasado en la red, fijar una alarma que les recuerde cuando alcancen un límite de tiempo establecido o silenciar las notificaciones durante un periodo. El anuncio responde a la preocupación de que el uso excesivo de las redes sociales tenga un impacto negativo en la salud mental. Queremos que el tiempo que la gente pasa en Facebook fomente interacciones sociales significativas, publicó el cofundador de Facebook, Mark Zuckerberg, el pasado noviembre en el blog de la compañía. La red social asegura que ese es el motivo por el que está invirtiendo esfuerzos en luchar contra las noticias falsas, los titulares sensacionalistas que solo buscan clics y, ahora, en intentar limitar el tiempo que emplean los usuarios en sus aplicaciones. Sin embargo, algunos son escépticos con esta nueva medida. No diría que es un cambio radical o que realmente va a cambiar mucho la forma en que la mayoría de la gente usa Facebook o Instagram, dijo a la noticia Grant Blank, del Instituto de Internet de Oxford, Reino Unido. Me parece una forma de equilibrar el interés corporativo de que las personas pasen el mayor tiempo posible en Facebook, sin dejar de responder a las personas que consideran que las notificaciones continuas son molestas, añadió. La compañía de Zuckerberg ha anunciado desde el año pasado que está trabajando con expertos en psicología y salud para responder una pregunta, ¿las personas hacen conexiones significativas en línea, o solo están consumiendo actualizaciones triviales y memes a expensas de pasar tiempo con sus seres queridos? Un experimento con estudiantes de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, concluyó por ejemplo que quienes leían Facebook de manera pasiva durante 10 minutos estaban de peor humor que quienes habían empleado ese mismo tiempo en hablar con amigos o familiares. Otro estudio de las universidades estadounidenses de Yale y de California en San Diego descubrió que algunas personas que hacían clic en enlaces cuatro veces más que una persona promedio, o que pulsaban me gusta sobre el doble de publicaciones que la media, mostraban un peor diagnóstico de salud mental. Para activar las nuevas opciones para limitar el tiempo de actividad en las redes, dirígete a la página de configuración, o settings, en inglés, en cualquiera de las dos aplicaciones. En Instagram, pulsa mi actividad, y en Facebook, tiempo en Facebook. En la parte superior, verás un gráfico que muestra tu tiempo promedio de permanencia en la aplicación. Debajo puedes configurar un recordatorio diario para recibir una alerta cuando hayas alcanzado la cantidad de tiempo que deseas emplear en la red por día. También puedes pulsar configuración de notificación para acceder a la nueva configuración de silenciar notificaciones push. La blogger británica de estilo de vida M.Seldon le dijo a la noticias que revisar las redes sociales de sus amigos era una cosa de todos los días. 1. Deslide into my own wedding on a pizza slice if 1 cold but the question is, but do you top your pizza bit. Almohadilla pizza is by almohadilla y atetewor by boot almohadilla pizza is life almohadilla mtalks travels almohadilla daios cobe almohadilla apizamiert almohadilla carb saregoda post sarez by mseldon, arroba mselx, onjul 5, 2018 atmósfera técnica 12 y 8 pm pdt final de la publicación de Instagram número de mselx aunque creo que es parte del trabajo, creo que es un problema porque dependemos de nuestros teléfonos y de las redes sociales. Si tengo algo de tiempo libre, llenaré ese vacío desplazándome por mi timeline. Las redes sociales es algo veinticuatro séptimos de para mí, pero creo que es algo que se ha incrementado con el tiempo, la necesidad de estar constantemente en ello. Exercice. 1. Talk to your side extra free is when your iris ames but you be got indio en out so boster real winner. Free is, go there days. Te question is, saque saque, fibe guis or indio en out. Cast your votes, a and bo want to come back to la bit menest mont be cause uno am tempted, almohadilla mtalks travels almohadilla in not almohadilla in not burgher almohadilla animal free is almohadilla in not burgher salmohadilla bloyer cliche almohadilla biarello ver insunglases incide almohadilla carb sarelife apost sarez by mseldon, arroba mselx, on jul 29, 2018 atmósfera técnica 11 y 54 am pdt final de la publicación de instagram número 2 de mselx preguntada sobre si la nueva función reduciría la cantidad de tiempo que pasa en facebook e instagram, m dijo que no sabía si sería útil por ser consciente de que las utiliza demasiado. Pero aseguró que tener notificaciones de recordatorio podría ser útil. Tal vez me daría el empujón que necesito para dejar mi teléfono, dijo. Si algo aparece en la pantalla diciendo, has estado usando esta aplicación durante 6 horas, yo diría, boh, eso es mucho. Que pérdida de tiempo. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.